¿Por qué te parmeas siempre entra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He descubierto en este juego el poder del Thunder y mete unos estreamos. Mira esa mierda. Magnífico. Qué bien, les van a fusilar A ver, Rurotomo te ibas a comer Ay, me dio gaón, ostias pues haber avisado de eso, porque así podía empezar yo y continuaba eso, dame, dame vale, como verás tengo una llave espada nueva que es la que llevo pues la puta madre, eso te iba a explicar la de la llave espada aparte me van a matar ah, pues no, mira, hay nivel 55 pues esta llave espada me la dieron las haditas esas de mierda y lo que hace es que cuando te cae la vida te baja por la mitad te sube un 100% la experiencia farmeo definitivo aparte tengo la misma habilidad puesta o sea que cuando me bajo la vida a la mitad tengo un 200% más de experiencia y claro, mato a un beast y a lo mejor me dan 1000 mira, 819 me da ese mierda bueno, vete y vuelve rápido así podemos continuar yo mientras farme un rato ya, gather ya, gather ya, ya ya, ya ya, ya ah 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 ya, ha ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Magnífico. Esto es magnífico. Cuidante forma. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Aí! Cuidado! Cuidado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, boy! Todo controlado. ¡Oh, boy! Aff, qué endura. ¡Oh, baby! ¡Gracias! ¡Totudo! ¡Será un árbol! ¡Gracias! 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 ¡Oh my god! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No. Oh, no. ¡No. 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 ¡Ah! 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 me ha pillado en plena faena ahora voy a por un guardado y ahora avanzamos estoy empezando a pilotar ya esta forma está muy tocha esta forma te tiras un thunder y te los fundes es que mira lo que quita el thunder y esta mierda luego quitan huevos a los siete que viene atento atento ya piloto eso sí los ph estos los tengo un poco ya fundidos 128 de 141 tenía lo de prisa pm madre mía este handrubex bueno he subido un par de niveles en esto que te has ido o sea que by the way mira se desbloquea esta zona de aquí que tú no la viste mira eso se ha desbloqueado todavía no se puede ir pero ya se ve mmm bueno tú dices dónde vamos tenemos esto el olimpo a winnie de po a piratas del caribe vamos no no hijo de puta pero yo creo que no lo vamos a poder terminar eh me faltan hojas yo creo pero bueno si quieres lo hago a mi me da igual le doy le doy ojo 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 ¡Madre mía! ¡Mátame ya! ¡Oh, le ha dejado sin casa al burro! ¡Iyork! ¡Poop! ¿Estás bien? ¡Dios! ¡Eso es demasiado malo, Iyork! ¡No importa! ¡Más probablemente hubiera caído en algún momento! ¡Puedo ayudarte a arreglar tu casa, Iyork! ¡Pobre tigre! ¡Oh, hola ahí, Piglet! ¡Gracias por ofrecerle! ¡No quería que nos despegue tu día divertido, pero! ¡Es la depresión! ¡El suicida! ¡Y hola, alguien que no sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es Iyork! ¿Sabes Iyork, ¿verdad? ¡Igor! ¡Oh, lo sé! ¡Pobre Po! ¿Qué podría haber sucedido a él? ¿Te duele la tripita? ¡Oh, tengo una idea! ¿Te duele la tripita? ¡Hostia! ¡Le duele la tripita! Bueno, debería matar al Arsene también, ¿no? Que yo creo que ya furula eso Yo creo que es viable ya O debería serlo He encontrado luego en Twilight Town He encontrado a otro Y también está Marluxia ¡Hostias! Anillo magnético Es que no sé cómo se llama Creo que era el Lexaeus Pero estaba en la ruta del Ricolino ¡Axel no, el Lexaeus! ¡Oh! 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 ¡No, el Lexaeus! ¡Qué lejos para mi pelo! Pero... ¿Esta cariño ¿Pero pertenece a alguien? Me cago en el Winnie the Pooh, tío ¡Qué horror! ¡Hala! Le ha robado al conejo cocainómano... La miel La miel Que ya sabemos lo que es Es cocaína ¡Mira, mira! Mira cómo le roba la coca. Madre mía, cómo se va a poner el Winnie the Pooh. Mira, 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 mira. ¡Guau! Esto es increíble. ¿Te suena la tripita? Pues pégate un tiro. ¡Ay, Dios! Puto oso. Ostia, se viene el minijuego Minijuego 10 A ver Impulsa y mantén cuadrado para moverte ¿Qué dices? ¡Dios! ¡Increíble! ¡Uhh! ¡Al sol! ¿Qué cojones? ¡Hostia! Pero no sale el minijuego Quizás un poco más Ah, y no te agradezco mucho, mi alma No te agradezco ¡Gracias! Quizás el minijuego ¡Increíble! ¿Qué ocurre en el minijuego? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el minijuego? nieve. Vi coches. Eh, eh, hijos de puta. ¿Qué pasa aquí? Basta ya, ¿no? Madre mía, esto. No. Eso es miel, creo. Se supone que son gotas de miel o algo así. Madre mía. Cuidado. Ni tan mal. Que yo que sé, es para el minijuego. Se supone que... O sea, hay retos de consigue la máxima puntuación aquí o... Consigue tantas mierdas de aquí, no sé qué. Si quieres lo miro. Se puede mirar. Perdóname, querido amigo. Pero, ¿sabes dónde encontraré otra herramienta de dulce de dulce? Ay. Oh, oh. Mi tomate parece que me dice que hay algo de dulce justo ahí. Vala. Ya está, llenamiento. Vala. Vala. Estoy estupendo. Ah, todavía no se recuerda. ¿Qué en el mundo ha llegado a Pooh Bear? Lo que sea. Lo mejor ayudarlo. Oh, sí. Y rápido, también. Qué lata más latosa. Guau. Magnífico. Esto es increíble. Es magnífico. Magnífico. ¿Estás bien ahora, Pooh? Bueno, yo no estaría tan seguro de eso si yo fuera tú. ¿Por qué? Solo mirad a él. Él no se recuerda ni quién soy. Quizás es todo este blustero, o... o quizás él realmente necesita más dulce, o... o... él está dormiendo y sueñando. Oh. ¿Qué? Bueno, si yo sueñando, lo que supongo que podría ser, espero que llegue a la parte donde me invitó a la comida de nuevo muy pronto, Rabbit. Ahí va. Es cierto. Estás siempre pariendo para la comida. Espera. Pooh. Me llamaste a Rabbit. Alá. Bien, claro, Rabbit. ¿Qué es Eeyore? ¿Qué es Eeyore? ¿Te recuerdas a Eeyore también, Pooh? Oh. Hola ahí, Eeyore. Es siempre tan agradable verte hoy. Gracias por mirarme, Pooh Bear. Y hola a ti también, alguien que no sé. No. Oh. Bueno, al menos recuerdas a Rabbit y Eeyore ahora. Bien. Es increíble. Glitch. Oye, ¿cuántas hojas me quedaran de esto? Por Dios. Qué coñazo. Vamos a ver. Tengo otra. ¿Cuántas quedan? Ojo. Ojete. Hostia, aquí luego queda otra cosa. No, aquí. Me queda una más. Pues paso de hacerla. Ya la haré cuando tenga todas las hojas. Lo siento mucho. Ah, y aquí queda otra, tú. Ala, ala, ala. Bueno, bueno, bueno. Andrubex es que me ha estimado. ¿Se ha agregado un nuevo episodio? ¿A dónde? ¿Qué dices? Mira, esto está bloqueado, las dos mierdas. Es una puta mierda esto. Que voy a ir a la sirenita. ¿Qué coña dices? Vamos. Vale, ahora toca. ¿Coloseo? ¿O Piratas del Caribe? El otro de este es Pesadilla antes de Navidad. Supongo que cuando me pase el de Piratas del Caribe podré ir aquí. Supongo. ¿Coloseo o Onepiece? Tranquilidad, que se podrá ir algún día. Bueno, como no decides, decido yo por ti. Venga, dale aquí. No me sale lo que me has puesto. Vaya. Vaya. No me salen los mensajes que me has puesto ahora mismo. No. No pasa nada. Un segundo que los puedo mirar desde aquí. Oye. Va a estar llano. Bueno, no me salen los comentarios en el móvil. Un segundico. ¿Pon algo ahora? Bueno, todavía no. Todavía no. Ahora, ahora. Vale. Ahora sí lo veo. No me salían, eh. Pienso, que tieneo lo que sea. Ahora sí lo veo. Esto es un poco extraño, ¿no? Ahí estamos, venga, así mismo Así te motivas Unas hostias, chaval Dale, dale Oh Qué inútiles Basta ya, que quiero matar Quiero matar Cállate Ahí va Cierto es ¿Por qué hablan al revés como putos retrasados? Ahí no llego, ¿no? No llego Fuck Pero cómo está tan alto esta puta mierda Ahí va ¿Tú? Oye, aquí hay otra Hostias Vaya Vaya Pues que te jodan Dale, dale Dale, dale ¡Madre mía! ¿La ha explotado su propia bomba? What the fuck Tranquilo Lo haré Pero es que a lo mejor todavía no tengo la habilidad necesaria, o sea, es que no llego De un puto salto no llego, o sea, es que todo tranquilo que se conseguirá El interceptor El interceptor De un puto salto De un puto salto Jamón ¡Cállate! ¡Para eso, Jack! ¡Tenemos que rescatarlo! Bro, que luego hay una... un modo de esos que te hace volar ¡Will! ¡Date! Elizabeth ¿Qué ha sucedido? ¡Oh! Los medallones Y... La espalda Y... Alguien ha tomado La siguiente cosa que sabía Nosotros nos atacamos Pero no podía ver quién era Porque... Su face Was shrouded In a black hood The organization We found a way out of the cave But the villain sent a hold of terrible creatures after us I've never seen their likes before Kevin I think I'm the only one who made it back to the ship Will Que casualidad Elizabeth I feel rather Oh... O sea, muerto Se ha muerto A la tomar por el culo Nuestra turn, chicos Lo mejor irá preparado No tenemos idea de lo que está ahí Perdóname, chicas y chicas Pero tu capitán no habrá monstruos hoy Gracias Nos volvemos a ver El jeje El guille Guille girador ¿Para eso? ¿Para eso? Hostia Hostia Puta madre Bueno, que os den por el culo, chavales Uy, va No recuerdo invitar a ti Oye Pero ¿Cómo sabías que estaba ahí si no habían salido? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está el oro ahí? A ver si adivinas quién es Hostias I wonder Are they worthy To serve Organización 13 And you want an answer now Precisely Submito 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hostias! ¡Pues ser mejor! Es posible que haga más daño Pero esa vaina está muy tocha, el reflejo está bastante impotente Ahí va ¿Y por eso quieres...? Un par de souvenirs Para los recuerdos ¡Oh no! ¡Nos podemos parar la cruz sin que tengamos todos los medallones! Nuestros amigos están a aprender lo que significa cruzar una pirata ¡Oh! ¡Oh no! Si no hay nadie los cañones ¡Hola! Seguimos vivos ¡No! 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 ¡Bien! ¡No hablemos de otros mundos! ¡Perfecto! ¡No! 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 owner Ojo El reflejo es esto o sea habrás tirarlo me habrás dicho que ya lo tengo de veces yo quería y a sus hijos de puta no se van de ahí no puedo hacer nada pero seréis cabrones y hijos de puta porque si no están en la puta luz no se les puede hacer daño y es que están ahí todo el rato pues de puta dios venga ese valor ya por porque quieren afuera exhaust receta del rey ojo 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 vamos pues le partes el cráneo y ya va a por ti wow pero por favor que pasa coge, coge la monedita coge la, coge la, venga ahí va ahí va un barco, que va a ser wow, más genífico vaya ya, venga, venga vaya callaos ya pesaos pesaos de mierda mira no llego ya le jodan cállate, coño ah, no, es que no se llega coño, que no se llega parece que les afecta un poco el rayo un poquito hostia es Dio bueno Larxin vaya me matará hostia me tiro el botón para ponerla web a me c a No, hombre, no me dejes de esta forma, por favor. Mira que había mierda y me tienes que dar la puta antiforma de los cojones. Por favor, puto asco, tío. Sí, que no está mal. Si no puedes usar ni comandos de reacción con ese hijo de puta. Ni te dan experiencia encima. Dices que no está mal, me cago en la hostia. Basta ya. Dices que no está mal, me cago en la hostia. Dices que no está mal, me cago en la hostia. ¡Vaya! 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 No está mal. Me ha gustado, me ha gustado. ¡Ah! ¡Gracias por todo! ¡Basta ya! ¡Qué grande! ¡Mirad! ¡Que grande! ¡Te vete a tomar por el puto culo! ¡Goladio! ¡Más allá! ¡Mena! ¡Goladio! ¡Epa, mea de esta mierda! ¡Venga! ¡Goladio! ¡Goladio! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Goladio! 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 ¡Ya! la mate, me lo siento mucho. Antes se ha quedado media barra, pues habrá que joderte. Si es que ya viene a tocarla. Puta joder, tío. ¡Gracias! ¡Maja! Madre mía, tú Hija de puta, te guío Venga, tomad por culo ya Madre mía, qué asco Qué asco las sombras esas de los cojones Madre mía Guardemos partida Venga, dale Oye Por noche, puede ser Vaya Donde está el piro Esto no es todo que un piro Pero qué pedazo de mierda Que son dinamitas Tremenda mierda Ahí va Un hijo de puta Venga, toma No, tío Hostias Esto Pues nada Bueno Magnífico Eso son cuatro medalliones Tenemos que todos Pero dónde está el pecho Si nos encontramos Si nos encontramos El hombre Nos encontramos Probablemente en Port Royal ¿Por qué es eso? Organización 13 Es por el corazón de la gente Así que van a ir donde hay muchas personas ¡Vamos! 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 ¡Una , la gente está trabiendo templos, hermanos No, no, no sé quiénes son Estas organizadores Pero le diré Que hacen que Las pirates se valen que como dignos Bueno, Jack Entonces Tenemos que ayudar Entonces dejadlo Y dejadlo libre Bien Venga, te lo intento De puta madre El peor intento de la historia Bueno Venga, él es para mí Ahora, para romper esa curva ¡Claro! ¡Está bien! Entonces, ¿qué es esto? Oh, lo entiendo Jack debería haber sido curvas por ese monstruo No de tomar el oro Oh, no tengo preocupaciones, entonces No es bien, Jack Solo tenemos que derrotar al monstruo Eso es todo ¡Vamos! ¡Venga, recoger moneditas! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Basta! ¡Basta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¡Ah, que tiene monedas! ¡Ah, que tiene monedas! ¡Ah, que puta vida! ¡Ahí va! ¡Vaya! Es que no tengo magia y no puedo darle No se puede recargar tan lenta la magia, tío ¡Hijo de puta! ¡Vaya, tío, ya, no! ¡Puto pesado de los cojones! ¡Este ya! ¡Pero, ¿por qué pasa esto? ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven que voy a por ti a punos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Puedo invocar! ¡Que invocar chiquen en el ítel, eh! ¡Vamos al corte, pero ya! ¡Tío, por favor, ya, no! ¡Qué chup! ¡Ay, que le he quemado! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Pero serás hijo de la gran puta! ¡Pero serás hijo de la gran puta! ¡Vaya! ¡Buena, Donardo! ¡Oye, tío, pero qué pasa! ¿Le afecta el tiro? ¿Qué coño pasa aquí? Es que me estoy turbeando ya muchísimo, eh ¡Es que, tío! Se cae haciendo el puto aspirador Y yo es que no sirvo de nada O sea ¿Qué coño quiere que haga, tío? Si tengo 15 De 882 Ya, tío, venga ¿Qué quiere que haga, tío? Venga Parece que cuando está disparando eso Me cago en toda tu puta madre Pero si no hay nada Es que así no tengo Hostia, este combate es bastante asqueroso, eh No te voy a engañar Que me está dando bastante mierda aquí O sea, esto es una pedazo de mierda Buena, Donardo Buenísima ¡Donardo! ¡Donardo increíble! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Por favor! ¡Hostia, qué asco de combate, tú! ¡Madre mía! ¡Venga, tío! ¡Venga, tíoegal! ¡Venga, tío programmes! ¡Por favor, tío! ¡Venga tanto, yo lo pegué! ¡Venga, dan con tu puta madre ¡Qué lestudo, eh! ¡Venga, tía! No me jodas que hay una puta monedilla ahí Joder Hijo puta Pero serás hijo de puta Mira, me puedo ir a la sirenita ya Que tengo el magneto más Me a la sirenita Más Más Pero la sirenita ¿Por qué no nos 쉬amos? Más 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 Es No, pues si quieres sigue avanzando y ya en algún momento iré. No. En forma enzen. Bien visto eso eh. Bien visto. Un saludo. ¿Y qué será? La hermosa escena de Soros. Ok, claro. ¿Qué? Espera, eso fue demasiado fácil. ¿Qué es el pecho? No. 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 Un día, yo voy a un equipo de sangre y voy a tomar esa blada. A la vez, yo tendré la forma de wieldarlo. Y si me llegas, te pediré a los dos que me acompañen. Eso sería un gran recompensa. ¡Gracias! Quizás algún día, Jack se puede usar la blada de chiebre. ¡Más pronto! ¡Ah! 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 ¡Ahí va a España! ¡Ahí va a España! ¡Mágeno vivo! ¡Hostia! ¡Por fin! ¡Es como una lección extraña de antes! ¿Ves? ¡Sí! Pero todavía está todo... ¡Hm! Bueno... ¿Qué es eso? Cuando Sara, Donald y Goofy salen a la gente... ¡Sí! ¡Hey, Sara! ¡Nos vamos a intentar encontrar un...! Y mientras hacemos... ¡Hm! 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 La misma rutina. El Lundervoy aquí piensa que los días de los héroes son terminados. Y el Phil piensa que está todo en su cabeza. ¡Gores, Herc! ¡Nos sabemos que eres un héroe! ¡Eso es cierto! El Lundervoy... ¿Cómo puedes mope en un día de momento como hoy? El Underdrome es de vuelta y te vas a perder el stand. Después de todo, tus fans no podrán tener nada más que un héroe certificado. Quiero decir, si no te vas a perder, puedes siempre, no sé, perder... ¡Vamos a ver si te gusta eso! ¡Guau! ¿Vale? No soy un hombre malo. No soy como esos héroes y poderosos en Olympus. Yo estoy en la mayoría, y tengo una idea enorme. Los juegos, señoras y señores, están de vuelta. ¡Vamos a ver si, Hades, el Señor de los muertos, trae a ti los últimos juegos para celebrar la reopena de la Coliseum Ultimate Coliseum! ¡Guau! ¡Vamos a finalizar la pregunta de la vieja vieja, ¿Quién merece el título de héroe Ultimate? Estas juegos van a cerrar la debate once and for all. El ganador reina suprema. ¡Guau! De lo que? ¡Ya guessedaste! ¡El Hades Cup! ¡Y te aseguro de que el gran Hercules estará allí! ¡Otra vez! Nunca verás a tu hija de nuevo. ¡Lolife! ¡Ah! ¡Miserable! ¡Miserable! ¡Madre mía! Le ha entrado el traumita este, ¿eh? ¡Sí, qué raro! Aber spe Visa! ¡Mustín! Música ¡Construye, boleto! Escucha, no hay niñas! ¡En serio! ¡ translating! ело ¡ SVTU&BI inútil. ¡Batalla! Damos en las semifinals. Mala cosa. ¡Wow! Estas descripciones son increíbles. Atento, eh. Ahí va Auron. Está jodido el Auron. ¡Batalla. ¿Dónde cojones tengo que ir? Me he perdido Tiramos por la puerta de esta, ¿no? Perfecto ¡Oh! ¡Granardo! ¡Vuelvo! Ok, vamos a revisar. Estar tu crimen, prisoner. Yo existo. Ese es mi crimen. Es inexcusable. Oh, muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa con Orin? Nunca ha actuado así antes. ¡Shh! Ok, entonces has hecho un error lousy. No existe. No, no. 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 No. No, no. 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 Ahora voy. Así es como controla a Auron. Buenos días. Este es Punisher Dimitri. Va a acabar como un colador. Wow, es lo que hemos dicho hace 8 segundos. Pero... Solo vuelve, sé que puedes hacerlo. Felicidades, tienes un acuerdo. Gracias. En una condición. El Keyblader aquí y sus amigos confiados tienen que encontrar el ganador en un final clash. ¿Qué dices? Eso va a llevar el público a la vez. Es mejor. Yo prometo el público el evento de su vida. ¿Qué? Sí, chico. Para mí, el resto es muy fácil. Vamos a ir. Vamos a ir. Qué sitio de farmeo. Tan bonito. Me cuesta subir ya de nivel 35.000. La hostia. Ahí va. Fuera, fuera. Fuera todos. ¿Qué haces tocando la trompetilla? Madre mía. Tengo habilidades nuevas, ¿no? No. 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 No puedo pararlo ahora, puede. No puedo pararlo ahora, puede. Dale, dale. Dale, dale. Oh boy. Corte horizontal. Oh, me lo pongo. Ya ves tú. Más pa' abajo. Bueno, bueno, bueno. Ahora, eso es entretenible. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, acabarlo! Tranquilo, Gatsu. Oren, no! ¡Hala, Oren! Esto le da a la guerra! Sara. Donald. Goofy. ¡Everum! ¡Mardo! ¡Lilp! ¡Prisoner! ¿Qué pasó con nuestro acuerdo? Puedo darles un saludo, pero tienes que trabajar conmigo. ¿Qué pasó conmigo? Quizás no escuché. Esa es la historia de mí. Y no es un parte de él. ¡Everum! El juego terminó. Ya, ya lo hablo. Bueno, lo confes. Yo esperaba que Wonder Boy secairá, pero aún era una peleza muy un plato. ¡C exciting! ¿Es verdad que equivocada eso? ¿Everum? ¿Es verdad? Un plato muy sencillo. ¡Cacias! 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 ¿Quieres saber por qué? ¡Everum! ¡Esporque ahora vamos ganar con las reglas de los míos! ¡Meg! ¡Oh, no! F Se está cayendo, ya va a contar ¿Qué tienes que lidiar con? Ahí estamos Con el poder de la amistad Ahí está El poder de la amistad ¡Oh! ¡Durísimo! Siempre es así de rápido People always do crazy things when they're in love What is so funny, you imbeciles? How dare you get a happy ending? How dare you? That's it You won't stop the team now You won't stop the team now You won't stop the team now Take that That'll you get You won't stop the team now Take that Take that I'm out of fire That'll you get This is it Take that That's it You won't stop the team now You won't stop the team now See you Ah You won't stop the team now I can't Be revered Need You No, Donardo el Pato Gallardo. No, Donardo el Pato Gallardo. No, Donardo el Pato Gallardo. Se va a caer, hasta luego. Es fita. Es fita. Es fita. Es fita. No hay nadie para proteger. Quizás es hora de crear mi propia historia. Sí, lo mereces, Orin. Después de todo lo que has pasado. Si no ha hecho nada, te pago. Si son mierdas. No hay nadie para protegerlo. 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 Oye, menos bromas con Donardo, que os puede matar a todos. No hay nadie para protegerlo. 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 Oiga, oiga, a donar de uno, ¿eh? ¡Qué bullying! Ahí va, qué bien. ¡Oh, guau! ¿Por qué? ¿Por qué están las estrellas haciendo eso? ¿Qué ha pasado? Se ha agregado un nuevo episodio. ¿A dónde? ¿Qué coño me hablas? La sirenita me está llamando, ¿eh? Me está llamando la puta sirenita, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, capítulo 4. Es que queda otro. Capítulo 5. No pueden dejarlo en 4, es un número muy feo. Esto es genial, Zora. Sé que él va a ser feliz de tener esto de vuelta. ¿Y quién es esto, él? ¡Oh, mierda! ¡Aribe, no! ¡Dáye! ¡Aribe! ¡Aribe! ¡Aribe, tú sabes lo que peligrosas los humanos! ¡No, no se conocen los niños! ¡Oh, adi, tú me disse que no confiamos con los humanos, pero no todos los tienen como malos que te dicen. Y yo... Bueno, yo le voy a demostrar. ¡Dáye! ¡Aribe! ¡Aribe, yo trajo a ti, y si esto es el único camino... Pobre. Que agresividad es. Cállate, por favor, cállate, no me interesa, no me interesa, o sea, cállate, cállate porque no me interesa, cállate, ahí va, qué pillada. Ahí va. Madre mía, qué embaucadora. Esto ha sido todo el capítulo. Bueno, ahora, no me interesa ni más. Voy a pasar mi camino. Obviamente no quieres mi ayuda. Es demasiado malo con tu princesa, pero él es bastante un cat. Espera. Todo lo que tengo que hacer es signar. Vamos. Vamos. Hola. No. No. No puede respirar así. Habría reventado por la presión que debe haber ahí, eh. Pero a mí no me jodas. Entonces, vamos. ¿Dónde se levanta? ¡Woo! ¡Easy ahí! ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? ¡Oh! ¿De dónde viste? Bueno... Totalmente... Invisibles... Tactical Espionaje... ¡Eso es... Mi pendiente! No creo que lo encontraste Gracias... Por favor... Ven conmigo... ¡Quiero ayudarte! Si... Todo va de puta madre... ¡Gracias! ¡Parecimos! ¡Gracias! ¡Ahora lo encuentro! ¡Claro esto! ¡Claro este! ¡Parecimos! ¡Ahora ahora lo encuentro! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Estaría guapísimo, ¿eh? Bueno, ¿cómo se hace a Ariel? Solo se ha llegado hasta el sol mañana, ¿verdad? ¡Hey, mira! ¡Lo tiene! ¡Vamos! ¡Le tapa los ojos al putope! ¡Es absurdísimo! ¡Están bien! ¡Muy bien, estaban tan cerca! ¡Bueno, creo que deberíamos volver a buscar a Ursula! ¡Sí, buena idea! ¡No hay signo de Ursula en cualquier lugar! ¡Y me wonder de dónde podría haber ido! Oye, ese pez está muy cerca de la orilla, ¿eh? Ariel's been crying for a long time! ¿Qué te daría daría de vivir donde estás? ¿Qué te daría para vivir donde estás? ¿Qué te daría para estar aquí beside ti? ¿Qué te daría para dejar aquí beside ti? ¿Qué te daría para ver vos, chauy en mí? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? La mata La mata La mata Al puto suelo Vamos ¿Qué ha sucedido? ¡Vamos! Esos cefalópodos Bueno, 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 bueno Él lo verá Arial ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Si. No se ve. No se ve. Si. Yos. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Yos. Mildi Content. Olad She and around Iron Man. Selest Blue. Wait Elsa. You win. Just promise... ...you'll let my daughter go. But we had deal. Unless of course... ...you're offering to take her place. I'm afraid I have no choice Molaría Your Majesty Oh shit Well What the fuck is this, it's a fucking plankton At last Daddy Who's the mighty ruler of the seas now You, you monster Let him go Uh Ahí va Eric How dare you Pitiful, insignificant human Ese al subir a la superficie Muerto Hey, that's enough ¿Dónde está la descompresión? Pos de puta No, you are about to me Cuando te dé una embolia ya verás que gracia Ojo Pues si es el último capítulo, eh O sea, no necesito más mierdas Oof This witch is back to bring her right up on the sea Triton can't be rid of me Not that easily And like all who dare defy me Even learn his lesson Well, never toy with a guy like me You've got what you deserve Guau I don't think so Ese donardo Y no tomar por culo los peces esos Está muerta ya, eh O sea, tranquilidad Y no Y no Y no Y no Eso No Y no Río Lo No Ya Ah Ah ¡Suscríbete! Sí, sí. Tira un rayo justo dentro del agua. Venga, ya verás qué risa topo. ¡Eso es lo que crees! ¡Oh, mierda! Bueno, 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 bueno. ¡No! No es posible. ¡No, por supuesto! ¡Es perfecto, Ursula! ¡Eso pertenece a mi! ¡Might, entonces! ¡Puedes tenerlo! Bueno. No, 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 no. ¿Qué dices, compañero? ¿Es una traducción? ¿Pero qué puta mierda es esta? ¿Pero qué aprender a nadar? ¿Pero es retrasado? Madre mía, estamos retrasados. Enséñame a nadar, ¿eh? Ya, no sé, pero primero me hago y a nadar por culo. Absurdísimo. Hmm, hmm, hmm. ¡Mam! Magnífico. Dale, dale No jodas que te había quedado un capítulo Ya verás, ya verás Electro más más Bueno Ya llevamos un ratillo Voy a hacer Un mundo más Tenemos este Este O podemos ir yo creo que al mundo de Tron Elige tú O a lo mejor me lo he inventado El de Tron no sé si se puede todavía Oh yeah Vamos allá Tampoco sé qué coño hay que hacer aquí Si está todo hecho ya, ¿no? Venga, al final le va a dar vida, ¿o qué? Ojo Espléndido Por eso Si te va a elegir Hay algo malo con los partidos que esos imbéciles me trajeron Tengo que encontrar mejor asistencia Te jodas Ojo Se ha dado la vuelta A una velocidad increíble Ojo 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 Perfect timing, gentlemen. Lend me a hand, won't you? Ojo 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 Justo ¿Para tú Proоче upbringing, Sora? Est Pero me pensasen que esos CJ Moore Ojo Esto? Es solo un maestro Y Os Lo Ahora Vamos Tenemos que hacer Oh, ¿dónde encontraste estos? En Halloweentown. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no. No, 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 no. De puta madre Bajo ¿Me estás vacilando o qué? Hay que meterles en las putas cajitas, tío Buah Increíble Buah Magnífico Ahí va Halloween Town Twilight Town Es verdad, ¿tú no has visto al Lexaeus este? Tengo que enseñártelo Ahora sí me lo puedo cargar o algo ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo sereno, tío Pues sí, sí, sí quedan mierdas fechas Oye Oye Mil La puta hostia Que da mil de experiencia esa mierda Buen sitio de farmeo Me recomiendan No 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 Se lo dijo. Sally fue correcta. Tenemos que tener la presencia. De la forma maestra, tú. Esto metió unos tronchos con la mafia, que flipas. Mira. Madre mía, Dios. Increíble. Oye. Es un maldito. Parece que era una hermosa presentación. Uh, Jack. Oh, help. Someone, help me. Mi último experimento está desaparecido. It's been stolen. Callate, coño. Un maldito. No. ¡Suscríbete al canal! 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 no le puedo tirar la fusión, ahí va madre mía hay que no le hago daño ¿qué pasa? oye 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 oye, por favor madre mía hostia madre mía no me dejaba ni ponerme de pie no sí ¡Ah, hola! ¿Qué pasa? Pero estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. ¡Ah! 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 Tranquilo que le mato. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! 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 Que la antiforma no da experiencia cuando mata, coño, no da experiencia de si te enteras Hanovex. Te lo he dicho tres veces. Es que no me haces caso Hanovex. Claro, hay que farmear. Hanovex, si tú quieres que mate al Céfiro, me estás flipando, eh. Que voy a tener que llevar 27 elixires. Ojo, eh. Interesante. Así que el Puppet no fue perdido después de todo. Se salió de su propio. En otras palabras, mi experimento fue un suceso. Bien. Ojalá me den el Electro++. Es que es posible. Es como mi Salli, no se equipara con un corazón. Pero si se quiere un corazón, ¿por qué se va a robar todos esos presentes de Navidad? Tal vez porque presentes son un modo de dar a tu corazón a alguien especial. Wow. Hmm. Cuando lo dices así, me siento un poco mal por eso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito presente! No lo entiendo. No hay caja, no hay caja en la caja en la caja. Jack, no es sobre la caja o las cajas, sino sobre lo que está dentro de la caja. No, Sara. Lo que realmente importa, lo que es realmente especial, es el acto de dar el regalo. Y es que cada uno piensa que la Salli es de la puta polla linda. Que sigue muy bien. ¡Cierto! ¡De supuesto! ¡Gracias, Salli! ¡Estás absolutamente correcta! ¡Puede! ¿Qué es esto? ¡Me siento tan extraño! ¡Ese momento es mágico! ¡Jack! ¡Eso tiene que ser presente Sally! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Oh, Sally! ¡Me has dado el presente más bonito en el mundo! ¡Y no tengo nada que le daré a ti en la vuelta! ¿Qué te gustaría? ¡Puede lo que llamas! ¡Puede lo que sea! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡No! 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 ¡Eso es genial! ¡No! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¡Eso es genial! Kyrie would like most anything you gave her. I know, that's what made it so hard to decide. It's not a gift, it's what's in your heart. My heart. You bet, diamond's anxiety. How? Well, as long as she can be with you, what else does she need? ¿Dónde está Lexaeus? Que le voy a reventar. Ojo, está flipando ya. Ya está, ya está. Ya está. Flipando está el niño. Halloween-ton. Ojo. No me han dado el electroelemental este. Coño, que queda otro mundo aquí. Se me habían olvidado por completo. Ostias. Oye. Coliseo tiene un puto capítulo otra vez. ¿Colis? No te lo voy a decir, bro. No quiero joderte la sorpresa. Se puede ver, o sea, no es difícil de saberlo. ¿Qué dices? ¿Qué dices de un conejo? Que no hay ningún conejo, bro. Claro, me tendría que pasar el puto Aladdín. Hostia, estoy al nivel 57, eh. Ojo. Bueno, te enseño a Lexaeus. Lo intento una vez. Y ya vemos qué coño pasa. Parece un puto teléfono. Y es lo primero que pensé. La primera vez que lo vi dije, un puto teléfono. No me joder, un puto teléfono, tío. Me va a meter el teléfono ese por el culo. Lo intento un hit por el culo. ¿No se puede ver si no suena a este, ¿no? No se puede ver si no suena, el otro culo no suena a quien suena a la luz. Bien, yo intento tener un culo. ¡Muy bien! Yo no te lo cuento. ¡Muy bien! ¡La primera vez! Ya, la segunda vez. La puta hostia Es el rey león, sí Muy bien Me acaba de meter un troncho Que no sé si lo has notado Pero no iba mal A Novex A Novex le puedo matar, coño Le puedo matar Le puedo matar Que yo controlo, bro Yo controlo A Novex le puedo matar, coño ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Muy easy! O sea, muy, muy easy. ¡De puta madre! Y ahora voy a mirar una cosa, pero bueno, que esto ya da igual. Son las recetas estas. ¿Aquí hay recetas? ¿Dónde coño están las recetas, tío? Quiero mirar unas recetillas. Aquí están las recetillas. Te puedo enseñar al Céfiro. Que está por ahí también. Que no lo has visto todavía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Ojo! ¡Oh, boy! ¡Mete de los patinetes por el culo! ¡Ojo! ¡Mira, mira! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostias! ¡Mira esta mierda! ¡Viva la reina y viva el rey! Las dos mejores armas del gufardo y el donardo Ahí están, estas dos Cristal denso, piedra densa, roca densa, cristal crepuscular, piedra crepuscular, roca crepuscular ¡De puta madre! No tengo nada ¡Orichalchum! ¡Me han dado un orichalchum! ¡Bueno, Hanovex! ¡Compañero! ¡Hasta que ha llegado la vaina! No venden nada ¡Que parece correcto! ¡Me parece correctísimo! ¡Ojo! ¡Que parece correctísimo! ¡Que tengo nuevo! ¡Ojo! 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 ¡Ey橘! ¡Ojo! ¡Viva la reina! ¡Fuera! ¡Viva la reina! ¡Ey! Yo yo soy un panor de lucha, ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ahora! ¡Viva la reina! ¡Bueno, Taí, nos ganamos! ¡Viva! ¡Viva la reina! ¡De fin! ¡Viva la reina! 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 ¡Area! oh o 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